Muy buenos días, muchas gracias, Mario García, presidente de Espacios Nórdicos de Aragón y a Borja Real, secretario también de esta misma asociación. Vamos a empezar por una de las primeras cuestiones, que bueno que al final un poco es sabida por todos, pero bueno sí que queremos vuestra opinión. Las montañas del Pirineo están sufriendo consecuencias del cambio climático, como lo veis, y en caso de que sea afirmativa vuestra respuesta, si nos podríais destacar algunas de ellas. Bueno, pues a ver, nosotros de la forma que lo estamos viviendo somos estaciones de esquí, pero no somos el concepto estación de esquí alpino que la gente puede conocer. Nosotros estamos trabajando en zonas de montaña. Normalmente esas zonas de montaña son espacios naturales protegidos y que no estamos trabajando a una altura demasiado exagerada. Tenemos pistas a 1.300, 1.400 metros o pistas a 1.750, como sería el caso de Llano. Entonces, lógicamente nuestra altitud pues condiciona quizá un poquito más ese efecto del cambio climático. que muchas veces nos preguntamos qué es el cambio climático, porque está claro que algo hay, pero para nosotros también es un poquito complicado entenderlo. Entonces, bueno, yo te puedo decir, luego supongo que te darás tu opinión, que la gente dice, es que ya no nieva. A ver, neva, nieva. Vale, lo que pasa es que sí que estamos viendo que hay unos cambios de temperatura muy bestias, que son los que nos están condicionando todo. Yo te puedo dar el dato de llanos del hospital, que es donde estoy todo el invierno, y este año hemos llegado casi a 5 metros de nieve acumulada. Es decir, es una cantidad muy respetable si la comparamos con años anteriores. Es decir, ha nevado este año, que parece que ha nevado menos, ha nevado el doble que el año pasado. Lo que pasa es que también hemos registrado 17 días de lluvia y de mucha lluvia. Entonces, pues ahí está un poquito el tema. O el cambio tempestial de temperaturas que tenemos. La temperatura tan alta que tuvimos a mediados de enero, que tuvimos una semana que estábamos a 12, 13 grados a mediodía, que eso no es nada normal en mi zona. Y sin embargo, la semana siguiente estábamos trabajando la pista a las 10 de la noche con 15 bajo cero. Es decir, hay esos, no sé, 20 y tantos, 30 grados de diferencia entre una semana y otra, pues es bastante significativo, ¿no? Esas son un poco las, esas situaciones, ¿no? Que podría, que lógicamente es cambio climático, ¿no? Pero que podríamos definir, ¿no? Yo en lo que he observado este año, ¿no? Es decir, mucha nieve. No mucha nieve, pero he tenido nieve normal, pero también he tenido días de lluvia y he tenido, pues, esos cambios tan drásticos de temperaturas que lógicamente te condicionan, te condicionan todo el trabajo que tienes que hacer. Sí, a ver, yo un poco, yo soy el gestor de PINETA, de Espacio Norte de PINETA, y un poco parecido. O sea, nosotros tenemos unas acumulaciones de nieve durante, llevo gestionando PINETA 7 años, rondamos entre los 3-4 metros anuales. Este año, un poco por debajo de los 3 metros, 2 metros y medio por ahí, que para nosotros ya es, ya es una cantidad de nieve bastante, pero sí que coincido con Mario que antes, bueno, antes, hace 6-7 años, teníamos una nevada y con esa nevada más o menos podía conservar o prolongar la durabilidad de las pistas, de los recorridos y demás. A día de hoy, pues, lo mismo como nos ha pasado este año, tenemos una nevada de 80 centímetros, la preparamos, la trabajamos, y de repente la semana siguiente, pues, como comentaba Mario, ¿no? O sea, que te pone la semana, en nuestro más abajo, a menor cota, pues, hemos llegado a tener temperaturas de 20 grados. Bueno, pues, hay que adaptarse a ello, ¿no? Pero sí que es verdad que en cuanto a limitaciones, tanto de nieve como de agua, están siendo bastante parecidas año a año, sí que están cambiando el patrón en lo que es, en cómo está nevando y cómo está lloviendo, eso sí que es verdad. Nosotros sí que por cota ya estábamos acostumbrados a que nos lloviera más, por lo final estamos a 1.300 metros de actitud, pero sí que es verdad, pues, que ahora, pues, los frentes que nos benefician a nosotros, que suelen ser los frentes de sur, antes venían fríos, ahora no, ahora, pues, muchas veces es agua, o es más agua, o estamos justo en la cota. Bueno, hay que, sí que nos hemos visto afectados en ese aspecto. Pero sí que es verdad que la cantidad de nieve caída varía muy poco con respecto a otros años. Bueno, bien, y entonces, bueno, dentro de un poco de lo que estáis comentando, ¿no?, destacáis este cambio de las temperaturas, lo que dices, ¿no?, picos de aumento en momentos que no son los habituales. Entonces, ¿cómo valoráis las consecuencias futuras para estas zonas de montaña con estos cambios, por ejemplo, que mencionáis? Bueno, esto condiciona, lógicamente, condiciona nuestro trabajo y nuestra organización. Bueno, es un poco lo que nos estamos, lo que nos estamos encontrando, ¿no? Es decir, resumiendo, sería decir, no nieva cuando nosotros queremos, nieva cuando el tiempo decide o cuando toca nevar, ¿no? Entonces, pues eso, todos queremos abrir a principio de diciembre y resulta que a principio de diciembre no hay nieve, ¿no? O todos queremos cerrar después de Semana Santa y resulta que después de Semana Santa es cuando más nieve hay de temporada, ¿no? Entonces, como organizarnos ese trabajo es complicadísimo, pero también los usuarios, ¿no? Porque quieren más o menos lo mismo que nosotros, nosotros buscamos lo que quieren los usuarios, ¿no? Entonces, lógicamente, yo creo que, independientemente de las acciones o de las cosas que se puedan hacer, tenemos que tener claro eso. Yo no pienso así, ¿no? Tener claro que igual no trabajamos en, o que no esquiamos, perdón, en el puente de la Constitución y sí que esquíamos a final de marzo, ¿no? Bueno, podría ser algo así, ¿no? Claro, y un poco mal. Sí, disculpa, perdona, Borja. Yo un poco, al hilo de lo que dice Mario, ya no solo en que nos contamos nuestras fechas de apertura, cierres o cierres temporales, intermedios, ¿no? O sea, pues, que dentro de la... Tengas que abrir y cerrar el espacio al público, para conseguir conservar o alargar todo lo que podamos esa temporada, también nos condiciona el trabajo de diario. O sea, nosotros, yo como yo, como cualquiera de los gestores, tenemos que preparar y acondicionar todos los recorridos, todas las pistas. Antes, bueno, pues, con unas temperaturas más o menos estables, podías hacerlo más o menos bien y te podías organizar en cuanto a horarios, pero ahora con estos cambios de temperaturas que hablábamos antes, o estas lluvias, ya nos condicionan mucho más. A la hora de trabajar la nieve, de pisarla, de preparar los circuitos, de abrir más o menos kilos, o sea, eso sí que nos condiciona bastante. Y yo creo que en eso Mario estará de acuerdo conmigo, que muchas veces no tenemos usuarios y nos dicen, hostia, ¿por qué no está esto abierto? ¿Por qué no sacáis más kilómetros? Porque al final muchas veces con esos cambios de temperatura o tienes la nieve húmeda o no puedes meter la máquina o mil cosas, que también nos está condicionando en ese aspecto. Sí, porque al final, bueno, pues un poco a raíz de lo que estáis comentando, el sector turístico es muy relevante en esta zona. Y, bueno, se tiene un poco la idea que especialmente en invierno, ¿realmente solo tenemos que adaptarnos en invierno o también tiene, es decir, la actividad al final, esto también está implicando al resto de estaciones del año? Si quieres, Mario, contesto yo aquí. No, no, está bien. Vale. Yo creo que nos tenemos que adaptar a todas las estaciones. En mi caso personal, que trabajamos el verano, pero también trabajamos el verano, por supuesto. Nosotros en verano trabajamos con actividades de montaña y barrancos y pues barrancos que, por ejemplo, hasta mitad de junio o finales de junio no se podían hacer. Prácticamente ya podemos entrar por caudales, porque ahora hay menos agua, la nieve se funde antes y demás. O en situaciones de montaña, que por la fusión del IEMA, frost, pues antes eran actividades seguras, sencillas, tal. Ahora, pues, bueno, hay que adaptarse a ratios. Uno de los ejemplos claros es en la neto, que tienes un ratio en verano de 4 y ahora depende en agosto, lo mismo vas con 2 o con 1, porque las condiciones no son las óptimas para ir con tanta. Entonces, yo creo que sí, que las adaptaciones tienen que ser tanto en invierno como en verano, como en primavera, como en cualquier... O sea, yo creo que... Y yo creo que es un poco a lo que vamos en esta línea, ¿no? A que todos los espacios nórdicos ahora mismo o las empresas de turismo que trabajamos en el medio natural, tenemos que empezar a pensar que ya no es Sota Caballure, o sea, ya no. En esta época se hace esto y se hace así, se hace esto y se hace así. O sea, ahora, bueno, tengo esta época, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo organizar? Y ¿cómo puedo comercializarlo? Y eso también hay que... Al cliente, ¿no? O sea, yo como decía Mario antes, muchas veces tenemos clientes que para el puente de la Constitución quieren que estemos. No, no tengo nieve, no puedo. Y luego viceversa, ¿no? Pues este año después de Semana Santa hemos tenido nieve y de hecho ha habido estaciones de alpino que han alargado la temporada un mes, pero muchas veces para nosotros es complicado por gente que tiene contrato, por permisos, por concesiones, porque estamos dentro de espacios protegidos y las fechas son las que son. Hay que adaptarse. Y yo creo que tanto por parte de las empresas privadas como por parte de la administración como por parte del propio cliente tenemos que empezar a tener esa flexibilidad de actividades y de condiciones. Bien, ¿nos tiene algo más que añadir, Mario? No, yo creo que era una buena pregunta para Borja porque como él continúa con la actividad durante todo el año, nosotros lo que es actividad solamente tenemos en invierno, aunque luego gestionamos lo que es complejo de llanos del hospital, lo que es el hotel y demás, pero bueno, ya pasamos a ese hotel, no hacemos actividades directamente nosotros, pero bueno, también vemos cambios en verano, lógicamente, pues lo que comentaba Borja, tenemos ahí el aneto y el aneto en verano, pues anda que no ha sufrido un cambio, con esa pérdida de la glacial y sobre todo con el poquito glacial que queda, que eso es hielo puro, ¿no? Entonces, pues todo eso condiciona y lógicamente abajo, en la parte baja del valle, pues también tiene su efecto, ¿no? Tendrías que entrar en pequeños detalles, pero sí, ya lo creo que sí que se nota. Bien, mencionabais, bueno, como también decía más concretamente Borja, en el caso, ¿no?, pues eso, que puede haber clientes que pidan en algún momento puntual, ¿no?, como pues el Puente de la Constitución o fechas así más señaladas, pues el poder practicar estos deportes, se ha visto que desde las situaciones de esquí, pues bueno, frente a esta problemática, ¿no?, aseguran que la innovación en la fabricación de la niva artificial es una solución. ¿Creéis que esto es así? ¿O se podría considerar un poco optimismo tecnológico? ¿O existen otras medidas concretas para adaptar este sector? Bueno, a nivel de estaciones de Alpino, yo entiendo que sí. Tenemos ejemplos bastante cercanos de que, pues yo qué sé, por ejemplo, en Vaqueira Beret este invierno, en función de la niva artificial, ya ha sido un éxito, ¿no? Claro, detrás de eso, pues hay una inversión importantísima de dinero que si sacas cuentas tampoco es tanta, ¿no? Aunque yo no tendría que decir esto, que esas cantidades las veo súper lejanas y pienso que no existen. Pero bueno, ahí han estado. No sé. Yo entiendo que sí, porque la tecnología, pues adelanta mucho. La verdad es que no tiene nada que ver la fabricación de nieve, o sea, la fabricación, la fabricación, no, la producción de esa nieve con cómo se trabajaba hace 10 años. Es decir, la tecnología ha adelantado mucho y los cacharros estos hacen nieve por un tubo con temperaturas que te hacen frotar los ojos, ¿no? Entonces, puede ser una solución, claro. Puede ser, no. Yo creo que es la solución. Yo, como te decía antes, nosotros somos estaciones de esquí, pero con minúscula. Vamos a decir que son estaciones de esquí en voz bajita, ¿no? Estamos, como te he dicho, estamos a cotas bajas, pero, bueno, sí que podríamos fabricar nieve. Lo que pasa es que somos pequeñas empresas y nuestros clientes tampoco es un número, vamos, que no llega ni a no sé qué parte de lo que se mueve en Alpino, ¿no? Entonces, yo qué sé, para que te hagas una idea, aquí ya nos estamos teniendo unos 20.000 esquiadores al año. Eso es lo que va a formigar un fin de semana, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, deberíamos de producir nieve para que esos esquiadores puedan esquiar, pero nuestra producción de nieve no debería de ser de grandes dominios esquiables, de muchísimos kilómetros, como son las estaciones de Alpino, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros, con producir nieve en un circuito de dos kilómetros y medio, por decir algo, esto, a ver, yo puedo verlo así, Borja, a lo mejor te hice yo un heredito cinco, no lo sé, pero que no necesitamos tener cien kilómetros esquiables inhibidos para disfrutar de la nieve, ¿vale? Es decir, con poquita cantidad podríamos resolver bastante el tema. Y luego no solo eso, yo creo que eso tendría que ir, en nuestro caso, tendría que ir de la mano de otras cosas, ¿no? Es decir, ¿cómo produces eso? Porque, claro, nosotros estamos en estaciones aquí en Llanos del Hospital y Borja, aquí no tenemos luz. Nos estamos fabricando la luz con grupos electrógenos, es decir, estamos quemando gasoil. Ya estamos quemando gasoil para encender la luz y poder poner en marcha una cafetera. Eso es lo que yo creo que se nos tendría que apoyar y se nos tendría que ayudar. Porque yo creo que nuestro esquí podríamos decir que es un esquí sostenible, es un esquí chulo, es un esquí que no necesitas grandes inversiones en hierros, en remontes, en historias. Es una cosa muy sencilla y que con muy poquito podríamos dar una oferta de nieve en las zonas en las que estamos, que esto ya ahora te comentaré porque estamos en zonas, yo sí que estoy en el Valle de Benasque, pero Borja está en el Sobrado, está en Pineta, allí no hay estaciones de alpino. Y la zona de los valles occidentales, Linza, Lizara, Gabardito, allí tampoco hay estaciones de alpino y sin embargo, pues tienen la posibilidad de trabajar en invierno con la nieve. Entonces, bueno, por no enrollarme mucho, yo lo que creo que sí, que podríamos producir esa nieve, no mucha, porque tampoco necesitamos gran cantidad, pero también tendría que ir parejo esa producción de nieve, por ejemplo, en aprovechar los recursos naturales que tenemos, los hídricos, es decir, el agua que podemos utilizar para convertirla en nieve, o para gastarla, para convertirla en nieve, pues a lo mejor también la podríamos utilizar para fabricar la energía que necesitamos, no solo para hacer esa nieve, sino para poder encender la luz en nuestros pequeños refugios. Y luego, el tema de máquinas, de máquinas de preparar las pistas, pues bueno, la tecnología va adelantando, ya hay máquinas híbridas y en breve, si no es ya, ya están existiendo las máquinas eléctricas. O sea, máquinas eléctricas con una autonomía de tres horas, pues a lo mejor en una estación de alpino, no es operativa porque trabajan ocho seguidas, pero nosotros con tres horas podríamos preparar esos dos kilómetros y medio o cinco kilómetros sin necesidad de consumir gaso. Entonces, yo creo que sí que hay que estar ahí, pero también tenemos que ser sensibles, es decir, sí que necesitamos esas cosas y creo que con muy poquito y con esto que comento, lo podríamos tener y podríamos ser una actividad de invierno bastante, bastante sostenible. No sé si quieres aportar también algo más, Borja. Sí, yo, a ver, pienso un poco parecido a Mario y Mario pone el ejemplo de Bateira este año, yo voy a poner un ejemplo de una estación de esquí que tenemos en Cataluña, que es Tuis en La Bansa, que ha apostado este año por la nieve artificial y ha conseguido un gran circuito de debutantes y toda la zona de escuela operativa aún sin nieve. Con dos kilómetros esquiables ya tenemos una y una aceptación importante. También es verdad que ahí hay un apoyo por parte de la organización, no solo económico, que muchas veces cuando hablamos de apoyo parece que lo que buscamos es dinero, sino hay un apoyo de que es de esquí de fondo, hay planes para que los coles estén allí, o sea que no solo los planes de deporte, planes de viaje o de nieve se han orientado al esquí alpino porque al final nosotros no necesitamos, como bien dice Mario, tener 25.000 esquiadores al fin de semana, o sea Mario pues tiene 20-25.000 pero Pineta, por ejemplo, nos estamos moviendo en una media si abrimos toda la temporada de 5.000 a la temporada. Entonces, no necesitamos grandes números, pero sí que necesitamos ese apoyo de esa y vamos a hacer ese esfuerzo y esa inversión en producir o en producir nieve, en tener dos kilómetros esquiables en unas condiciones buenas, en tal, pues saber que vamos a tener un retorno de eso porque nosotros al final vamos detrás de los espacios nórdicos de Aragón pero somos una asociación de empresas privadas, no tenemos apoyo por parte de la administración pública ni una inversión como puede ser el grupo Aragón o otros grupos, ¿no? Entonces, muchas veces ese apoyo es eso, ¿no? Vamos a fomentar coles de la zona estén ahí, vamos a fomentar que haya paquetes con hoteles, vamos a fomentar ese tipo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, bueno, es un poco lo que también buscamos en ese apoyo o como ejemplo el año pasado, este año, el anterior estuve en Fitur, fui al stand de Aragón, pregunté por los espacios nórdicos de Aragón y allí nadie sabía nada. Ese tipo de cosas son muchas veces en las que buscamos el apoyo realmente, o sea, más que en la economía que también obviamente. Al final producir nieve, pues no es barato, pero más encima pues eso como dice Mario, que tanto llanos como nosotros funcionamos con grupos electrógenos. Hay una distancia considerable desde la luz eléctrica, pero nosotros la temporada del río a escasos 50 metros y por problemas en teoría ambientales no nos dejan enchufar. Un problema ambiental no puedo pasar un cable por el río, pero a cambio puedo quemar todos los días a 100 litros de gasoil. Y eso es parte de la administración. Y siguiendo un poco la línea de lo que comentas, que al final cada zona también tiene sus particularidades y hay que ver cómo adaptarse. En relación a las estaciones de esquí y luego también más concretamente a las que lleváis a cabo deportes nórdicos, ¿creéis que esta adaptación debería contemplar consolidación de dominios esquiables o ampliación, transformación, incluso abandono de partes más bajas un poco respecto a esto como lo veis un poco en general en las estaciones de esquí y en concreto en las vuestras? Bueno, las vuestras esto está muy claro, nosotros estamos donde estamos. Como te decía antes que lo que lo hemos comentado todos estamos en espacios naturales protegidos. Pocas ampliaciones, poco movimiento, pocas cosas podemos hacer. Por un lado medioambientalmente que sería invadir terrenos que a lo mejor no se deberían y luego por la propia estructura nuestra es decir, como decía nosotros no necesitamos grandes recorridos en las estaciones de esquí nórdico yo cuando veo que hay estaciones que publicitan 50 kilómetros esquiables me parece una barbaridad. O sea, nosotros creo que somos más partidarios de Borja y te dará su opinión de tener menos recorrido y tenerlo bien y tenerlo controlado y poderlo tener al lado de casa por decirlo de alguna manera que no pensar en cosas claras. A mí muchos clientes me dicen bueno, no sé si conoces la zona nuestra pero muchos clientes me dicen es que en IYUS hay nieve es que podríamos ir a esquiar a IYUS y digo ya pero es que IYUS está a cuánta distancia de aquí o sea, yo para esquiar en IYUS necesitaría coger el hospital o el complejo del hospital de Benasque y subirlo a la Besurta y eso no lo voy a hacer entonces me tendré que adaptar a lo que tengo y si en vez de 30 kilómetros tenemos 5 pues yo me tendré que adaptar a eso y tú como usuario también es decir tú quieres hacer 30 kilómetros pues date 6 vueltas al circuito de 5 que nos va a costar menos prepararlo nos va a costar menos trabajarlo y nos va a costar menos cuidarlo y tenerlo en condiciones entonces yo yo lo veo por ahí más que buscar altitudes y ampliar a otras zonas y tal en nuestro caso en estaciones de alpino no me meto porque a lo mejor para ello sí que es la solución pero lo que es los espacios nórdicos y lo que conocemos nosotros aquí en nuestro Pirineo yo creo que las cosas deben de ir por ahí que nuestra adaptación no es a más sino a menos a menos pero lo que comentábamos en condiciones y teniendo los recursos y teniendo los medios que necesitamos para que eso sea así de acuerdo sí yo un poco pues lo que dice Mario nosotros los trabajos que estamos haciendo de adaptación de la estación esa para que te hagas una idea nosotros en Pineta tenemos reconocidos 24 kilómetros esquiables la realidad es que como mucho abrimos 18 y lo normal es abrir 12 y eso al final pues ¿qué estamos haciendo? pues estamos trabajando para que los circuitos reciban la mayor cantidad de nieve posible trabajando con podas preparando el terreno y demás y también preparando esos mismos circuitos para poder abrir y poder trabajarlos con la menor cantidad de nieve posible o sea pues si yo tengo un circuito irregular o no sé qué pues sé que necesito en vez de 30 centímetros para pisar pues necesito medio metro o tal pues al final ir adaptando nuestros circuitos a la cantidad de inibación que tenemos y luego pues igual nosotros somos partidarios de tener 12 kilómetros perfectos o 5 o 6 o que tener 24 y que para tenerlos perfectos pues al final tenemos que hacer una inversión del doble de horas de máquina de tiempo de personal y la realidad luego es que el uso real de esos kilómetros no es tan alto o sea porque al final para que te venga una persona que te hace los 24 kilómetros hace todo el recorrido tienes otras 20 que solo te hacen los 3 kilómetros de arriba entonces bueno pues también hay que buscar ese equilibrio como decía Mario si quieres hacer 30 kilómetros pues date 3 vueltas que al final va un poco por ahí los tiros y es un poco la línea de trabajos en los que estamos luego el hecho de subir las estaciones de fondo a mayor altitud pues es que hay un problema claro que son los accesos hay mucha gente que no lo quiere ver pero nosotros como estaciones de fondo tenemos muchas necesidades muy parecidas a las de alpino yo no puedo prever o plantear una pista de fondo una estación de fondo a 2000 metros en cara norte si no puedo prever un acceso digno y un acceso digno ahí pues al final es lo de siempre o sea son carreteras porque no me vale una pista o sea ya teníamos dentro de los espacios nórdicos ya había una estación de fondo que estaba a 2000 metros de altitud pero tenía problemas porque se accedía por una pista forestal eso no se puede limpiar no se puede garantizar el acceso y por supuesto si no tenemos esa pista ese acceso rodado pues hay que poner un acceso mecánico por cable estaríamos hablando de ir a remontes mecánicos para el acceso lo primero con nuestros volúmenes es inviable y lo segundo pues el impacto ecológico que tiene es alto entonces bueno quizás para nosotros nos es más fácil y más coherente el ir por una línea de vamos a reducir circuitos vamos a reducir kilómetros pero vamos a intentar que donde estén esos kilómetros se pueda trabajar bien y con mayor eficiencia y que pues eso que alargar grandes dominios hay que subirlos bien antes también bueno habéis hecho referencia o mencionabais un poco pues bueno algunas decisiones o algunas regulaciones de la administración pública mencionar que en Francia que es bueno el país de la Unión Europea con mayor número de pernoctaciones en estaciones de esquí se están realizando recomendaciones como por ejemplo por parte de la Cámara de Cuentas planteando que no se no se puedan facilitar ayudas públicas a instalaciones que no hayan realizado un plan de adaptación ¿creéis que estas medidas serían viables en España? ¿se pueden digamos poner sobre la mesa este tipo de medidas? Yo pienso a ver yo conozco un poco el caso de Francia el que no ha hecho un plan de adaptación no es porque no quiera sino porque no puede entonces lo mismo habría que pensar un poco al revés ¿no? o sea en vez de dejar caer pequeños centros invernales que es lo que está pasando en Francia pequeñas estaciones que no pueden económicamente mantener un realizar un proyecto de adaptación que al final un proyecto de adaptación es de nivel artificial son maquinarias eco entre comillas en fin y eso pues vale dinero por el sistema ¿no? que tienen las estaciones de alpino sobre todo las pequeñas en Francia pues son instalaciones deportivas municipales entonces hay ayuntamientos que no pueden entonces yo creo que sería más al contrario esas estaciones que no pueden hacer eso porque económicamente no pueden yo creo que habría que ayudarlas a que pudieran más que a penalizarlas porque no puedan aquí en España funciona al revés un poco también porque aquí en gran parte de las estaciones es partícipe de la administración pública ya sea aquí en Aragón o en Cataluña o bueno prácticamente en casi todas hay muy pocas que sean de uso 100% privado aquí yo creo que todas están y estamos haciendo esas adaptaciones ya sea por ecología o ya sea por egoísmo propio o sea por economía porque al final si tú consigues una máquina o una producción de nieve que en vez de consumirte 10 te consume 7 pues mejor ¿no? para todos yo creo que las ayudas y el apoyo de la administración debería ir más por esa línea ¿no? de apoyar a los pequeños y a los grandes si lo necesitan para que puedan seguir pero con una lógica ¿vale? o sea es como lo yo lo que decía Mario ¿no? o sea es surreal que nosotros estemos en mi caso que estoy a las puertas del Parque Nacional de Ordés en Monteperdido que esté quemando gasoil para generar luz eléctrica cuando tengo cuando tengo el transformador a 50 metros ¿no? o sea y ahora se ha hecho una obra monumental con un puente de la leche y resulta que por ese puente no puede pasar la luz y pues lo mismo hay que empezar a trabajar en esas cosas ¿no? más que en pensar en vamos a ver cómo penalizamos o cómo no es un poco mi visión y bueno no sé si Mario tiene otra o quiere quieres poner algo en ese aspecto sí yo yo me remito a lo de antes a lo que hablábamos antes es decir el plan de adaptación es lo que hablábamos hay que ver en cada zona y en cada sitio es lo que hay es lo que se necesita o qué es lo que se puede hacer y una vez hecho eso pues pues ir a por ello ver cómo cómo se puede apoyar eso y cómo podemos trabajar con eso pues yo pienso que ese plan de adaptación es el estudio previo de de las necesidades o de 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 los de los defectos o de las virtudes que tengamos cada una en nuestra zona hacer un trabajo exhaustivo ahí ver dónde ver qué se puede hacer bien en esa zona y ir a por ello sin necesidad de de grandes proyectos y y de que se te vaya la cabeza del sitio ¿no? Bien venimos hablando a lo largo un poco de la conversación ¿no? del término adaptación y bueno que posibles medidas se pueden aplicar lo que comentabas ¿no? cómo adaptarlo a cada una de las zonas dependiendo de sus particularidades pero en lo que refiere a la mitigación del sector de la nieve se tienen identificados esfuerzos relevantes para reducir este impacto en el clima y quizá bueno uno de los mayores no por así decirlo impactos se encuentra en el alcance 3 lo que se considera pues bueno el traslado de los de los esquiadores o de los usuarios ¿no? de estas de estas pistas ¿cómo se podría abordar en este caso esta cuestión? cuando te refieres al traslado de los usuarios es la llegada a las estaciones el desplazamiento perdón el desplazamiento entre sus orígenes y la pista de esquí propiamente claro es que bueno estamos en el Pirineo y es triste es triste que no tengamos un transporte público mal o sea nosotros aquí por ejemplo en el hospital tenemos un gran problema porque bueno nosotros tenemos dos zonas de aparcamiento la que está justo delante de de la zona de servicios que son 90 plazas y un aparcamiento que hay 400 metros antes que son 200 plazas 220 plazas todo el mundo quiere llegar aquí todo el mundo todo el mundo quiere aparcar aquí tenemos verdaderos problemas cada día para hacerle entender a la gente que si están llenas las plazas no caben más coches pues bueno cada día hoy en pleno siglo ya no sé en cuál estamos tienes que dar explicaciones de esto o sea cuando yo qué sé yo voy a la ciudad y me voy a un parque y veo que pone completo o yo me doy la vuelta y me voy al siguiente ¿no? pues eso aquí no existe es decir los propios usuarios nos están forzando a situaciones que dices no me lo puedo creer ¿no? entonces bueno a raíz de eso tenemos esos dos parkings claro el parking que hay 400 metros antes también se llena porque no solo no solo viene la gente a hacer esquí de fondo y actividades nórdicas allá en los del hospital aquí estamos en una zona como estamos en el parque la entrada principal al parque pues es maraveta tenemos el Iguayud tenemos el Aneto tenemos el refugio de las reinclusas es decir son parkings que a las 8 de la mañana pues prácticamente están llenos y si no son las 8 son las 9 ¿no? entonces venimos reclamando desde muchísimo tiempo la posibilidad de tener un de tener un transporte público que pueda trasladar a la gente desde Benasca hasta aquí ya no te digo desde Huesca que eso sería la leche pero desde Benasca hasta aquí 12 kilómetros y es imposible o sea llevamos 20 años luchando por eso hemos hecho mil pruebas y no hay manera de que de que eso se pueda se pueda poner en marcha entonces yo creo que que los usuarios también tienen mucho que decir en estas cosas ¿no? tienen nos tenemos que concienciar todos de de dónde estamos y qué tenemos que hacer entre todos o sea claro lo que tampoco puedes hacer es utilizar un transporte público a 30 euros el viaje ¿no? entonces ahí yo creo que las administraciones tienen muchísimo muchísimo que decir ¿no? y luego ya la interconexión entre valles pues eso ya bueno que yo por ejemplo para irme a a Pineto a casa de Borja en transporte público tenga que bajar a Huesca no a Borja pero o sea tengo que hacer 100 kilómetros para abajo y 100 y pico kilómetros para abajo y 100 y pico kilómetros para arriba cuando estamos a ¿cuánto? a 20 kilómetros de distancia esto nos lo tenemos que hacer mirar bueno nosotros no nosotros tenemos que dar la paliza promover el tema pero yo creo que a nivel de administración las comunicaciones en nuestro Pirineo dejan muchísimo que desear y luego hay mucha gente que viven en ciudades que no tienen vehículo que están acostumbrados a moverse en transporte público y que para venir aquí tienen auténticos problemas es que no pueden llegar porque porque las frecuencias son son muy pequeñas o bueno o el caso de Borja que te lo cuente cada cuanto llega el autobús a Bielsa claro nosotros por ejemplo cuando me hablan de transporte público en el Pirineo o más concreto en el Valle del Cinta en Bielsa me he hecho a reír en invierno a Bielsa llega un autobús un día sí un día no y la llegada es a las 7 de la mañana unos horarios muy 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 raros entonces es prácticamente imposible mitigar el impacto del transporte privado en en nuestras estaciones concretamente en la mía porque 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 no hay opciones o sea y ya no te voy a hablar solo de opciones de cara a nivel turístico sino de cara a nivel de uso de los habitantes de aquí o sea yo vivo en Bielsa y me tengo que bajar a Huesca en autobús y tengo dos transbordos o sea tengo y y y y y hoy sí mañana no hostia no lo tenemos que hacer mirar o sea yo por mi trabajo me muevo por otros países por otros valles en los que viven y se toman en serio el el turismo de montaña y y yo llego al valle de Chamonix por ejemplo y por el mero hecho de alojarme en en un alojamiento del valle tengo el transporte público gratuito para moverme por todo el valle o sea esa medida ya mitiga mucho el el hecho del de de ese impacto ¿no? yo por ejemplo en mi caso ahora en piquineta pues vamos abocados a un gran problema porque nos quedamos sin sin aparcamiento invernal nosotros dependemos de un parking que 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 gestiona el el parque nacional de orde ese monte perdido se han hecho unas obras nuevas se ha modificado el parking se ha bueno se han hecho un montón de modificaciones pero nadie ha pensado en el invierno por ejemplo y el parking que se prevé no se puede limpiar con máquina por ejemplo o sea ahora ¿qué va a pasar? o sea Mario que tiene 90 plazas en el en el hotel y en el espacio y más las 200 de fuera bueno son casi 300 ¿no? nosotros teníamos un aparcamiento de unas 400 plazas que sí que es verdad que no necesitamos 400 plazas en invierno ¿no? pero bueno que menos que 100 150 plazas no vamos a tener ninguna ahora ¿cómo solucionamos esto? o sea ¿qué hacemos? y eso es porque bueno pues muchas veces la administración a nosotros concretamente a los estaciones nórdicos no nos tiene muy en cuenta porque efectivamente nuestros números no son tan relevantes como las estaciones de Alpino pero es que tampoco nos tienen que comparar con eso porque no somos eso entonces bueno yo creo que hay la tanto la administración pública tiene que que hacer cambios y nosotros como usuarios del transporte público tenemos que hacer presión para que para tener un transporte público digno o sea ya no te estoy hablando de que tener una frecuencia cada 15 minutos pero bueno que menos que llegue un autobús al día por ejemplo en nuestro caso ¿no? y valles son interconexiones entre valles lo que decía Mario que yo me voy a Benasque o me voy a Jaca es que tengo que bajar hasta Huesca en autobús y bajar a Huesca son 3 transbordos hasta Huesca y otros 2 transbordos hasta Jaca pues mira yo me compro un coche y que me va a soy ¿por qué? porque lo que puedo hacer en transporte público en 5 horas en mi coche lo hago en 1 hora y cuarto totalmente totalmente bien pues nada ya para concluir simplemente pues si queréis añadir como alguna reflexión conclusión final de cierre pues es el momento sí bueno yo así de modo de cierre y después de todo lo que hemos hablado creo que se puede tener un poquito claro cuál es nuestra nuestra visión del tema ¿no? yo creo que nuestra actividad nuestras actividades nórdicas ¿no? que estamos hablando del esquí de fondo pero no solo hacemos esquí de fondo el tema de las raquetas es una actividad que hay que tener muy en cuenta en fin no sé llegamos no llegamos a una cantidad de esquíadores como o de usuarios vamos a hablar de usuarios como las estaciones de esquí alpino pero bueno tenemos una oferta de nieve que creo que es muy bonita que es muy atractiva que va dirigida a un sector de público que que lo que quieren es eso es venir a pasar un día en la nieve no vamos a esquiar vamos a la nieve ¿vale? y la nieve la podemos disfrutar esquiando con unos esquís de fondo perdiendote por un valle metiéndote por una zona boscosa con raquetas que no necesitas que se haya tenido que preparar previamente con una máquina o puedes venir a hacer simplemente un muñeco de nieve o construir tu tibiu o tirarte con un trineo son actividades que no requieren de muchísimas inversiones pero sí que requieren de una atención y de una serie de cosas para hacerlas bonitas y que la gente las pueda disfrutar ¿no? entonces yo ahora me pongo la cara en el presidente de la asociación porque claro es que estamos hablando de llanos de hospital estamos hablando de Pigneta que es la gestión que hace Burja pero somos más estaciones y sobre todo yo siempre pues eso no sé poder disfrutar de la nieve en un espacio como el balneario de Panticosa es que es una experiencia que hay que apoyarla y que hay que darla a conocer ¿no? y luego sobre todo pues nuestros compañeros en los valles occidentales en San Isaral a Borgito son pequeñas estaciones pequeñas zonas de nieve que no tienen otro recurso en invierno es decir tienen ahí eso y les puede venir bien y les puede echar una mano a pasar esos meses de invierno que sí que cada vez nieva menos que el invierno cada vez es menos frío que tal pero estamos en la montaña y estamos en invierno y sigue haciendo frío y sigue nevando entonces bueno es un recurso que tenemos ahí y que tendríamos que aprovechar entonces bueno reivindicar reivindicar eso ¿no? somos nieve somos estaciones de nieve pero yo creo que es una nieve muy sostenible y que llega a un sector de público muy concienciado con el tema medioambiental y con el tema de naturaleza y que yo creo que merece la pena que se le preste atención y que se nos eche una mano porque porque nosotros que estamos aquí cada día lo vemos ¿no? es muy difícil transmitirlo y es muy difícil explicárselo a alguien que no que no lo ha vivido ¿no? pero yo creo que que merece la pena y que y que deberíamos estar ahí apoyando esta idea pues sí desde luego bien Borja si quieres aportar también alguna conclusión reflexión final bueno pues un poco también lo que hemos venido hablando un poco ¿no? durante toda la la reunión al final muchas veces lo que buscamos no es un apoyo económico en sí sino que que buscamos ese apoyo de pequeñas cosas que nos pueden ayudar a a mejorar estas estos estos espacios y luego pues que pues que se tome en serie un poco también ¿no? el esquí de fondo o sea en los espacios nórdicos parece eso ¿no? que somos el la hermana fea el niño pequeño del alpino y bueno pues al final joder tenemos gente en Juegos Olímpicos tenemos gente en Campeonatos de Europa tenemos gente en Campeonatos del Mundo el esquí de montaña se está convirtiendo en bueno se ha convertido en deporte olímpico y tenemos capacidad para para albergar esos deportes tenemos el entorno tenemos el sitio y y tenemos las ganas ¿no? entonces bueno yo apuesto por eso y es una de las reflexiones claro que yo creo que 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 si necesitamos dinero pero también necesitamos apoyo en otra línea que quizás sea más importante ahora mismo que la económica bien pues muchas gracias por bueno pues por toda la información las reflexiones que habéis que habéis aportado y nada esperemos que ayuden a conseguir un poco todo este apoyo que que reclamáis y que mencionáis porque bueno al final lo que comentáis no es es muy necesario para seguir desarrollando esta actividad y que no que no se pierda muchísimas gracias gracias a vosotros gracias gracias